El molusco contagioso es una infección producida por un virus que afecta a la piel. En este vídeo vas a saber más sobre las pequeñas protuberancias redondeadas que produce, generalmente de 2 a 5 milímetros de diámetro y que caracterizan esta enfermedad. Primero vas a conocer las lesiones de molusco contagioso tal como se ven a simple vista. Las pequeñas protuberancias del molusco contagioso tienen una superficie lisa y pueden parecer cerosas o perladas. La palabra molusco proviene del latín moluscus y significa blando o blanduzco, refiriéndose a la apariencia de las lesiones. Su color puede variar desde blanco hasta rosado o color carne y a menudo tienen típicamente una pequeña hendidura o punto hundido en el centro, parecido a un ombligo. Dentro de estas protuberancias hay una sustancia blanca y cerosa que contiene el virus. Ya he comentado en otro vídeo, cuyo enlace puedes ver aquí arriba, que al principio suelen aparecer pocas lesiones, no causan dolor ni molestias importantes. Suelen durar desde meses hasta años, pero tienden a desaparecer sin dejar marcas ni cicatrices, aunque suelen multiplicarse si no se tratan. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque son más comunes en áreas expuestas como el rostro, el cuello, las manos, los brazos y el torso. En los niños aparecen con mayor frecuencia en la cara, el torso y las extremidades, mientras que en los adultos aparecen generalmente en la parte inferior del abdomen y en el área genital. Un corte de un molusco contagioso bajo el microscopio muestra mejor cómo se ve la piel infectada. Dentro se observan estructuras características de células grandes y redondas conocidas como cuerpos de molusco o cuerpos de Henderson-Patterson, los dos médicos que en el año 1841 describieron por primera vez estas estructuras celulares. Son más grandes que las células normales de la piel y se ven fácilmente en el microscopio, como puedes ver en esta imagen. Son células que tienen un contenido denso y granuloso, lo que les da una apariencia peculiar, ya que el virus provoca estos cambios específicos en las células de la piel infectada. Estos cuerpos de molusco se tiñen de rosa con las tensiones que se usan para el estudio habitual con el microscopio y están rodeadas por un halo claro. Alrededor puede haber una reacción inflamatoria leve o moderada con algunas células inmunitarias presentes, como te señalo aquí en la imagen. La presencia de estos cuerpos es un signo distintivo de la infección por molusco contagioso y ayuda a los médicos a confirmar el diagnóstico de la infección en casos dudosos. Ahí es donde se producen los virus del molusco contagioso y contienen partículas del virus en distintas etapas de maduración. Son, por tanto, células de la piel que han sido invadidas y utilizadas por el virus para su reproducción. Cuando las células se rompen, liberan nuevas partículas víricas y pueden infectar otras células cercanas o transmitirse a otras personas. A mayor aumento con el microscopio electrónico, el virus del molusco contagioso es relativamente grande en comparación con otros virus y lleva su información genética en forma de ADN de doble cadena, lo que le permite replicarse directamente con la maquinaria de la célula huésped de la piel. Tienen una forma de ladrillo ovalado y está rodeado por una envoltura grasa que le ayuda a infectar las células. Cuando la célula infectada se sobrecarga de virus, se rompe y se liberan nuevas partículas víricas, afectando así otras células cercanas. Es importante recalcar que este virus infecta sólo las células de la piel y no se disemina a otros órganos. De esta forma se transmite fácilmente por contacto directo con la piel infectada o con objetos contaminados como toallas y ropa. Por eso es más común en niños, debido a su contacto cercano al jugar. En muchos casos el sistema inmunológico elimina el virus por sí solo sin necesidad de tratamiento, pero si las lesiones son molestas o numerosas, se pueden tratar con métodos como la crioterapia al raspado o con medicamentos tópicos. Después de una infección el cuerpo suele desarrollar cierta inmunidad, pero no siempre es permanente, por lo que es posible reinfectarse. Para acabar te diré que en la familia poxvirus se encuentran otros virus grandes y complejos que a diferencia del molusco pueden causar enfermedades importantes en humanos y animales, por ejemplo el virus de la viruela. Y pronto te explicaré en un nuevo vídeo otra enfermedad producida por un virus de esta familia, el virus de la viruela del mono. En resumen, el virus del molusco contagioso es un curioso virus que infecta las células de la piel, causando pequeñas protuberancias en ella. Se transmite fácilmente, especialmente entre niños, y aunque es molesto suele resolverse por sí solo con el tiempo. Y eso es todo, gracias por ver este vídeo. Si te ha sido útil no olvides dar al me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenidos sobre salud y bienestar. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, también puedes dejarnos un comentario. Hasta pronto.